Punto y coma, volvamos a empezar Que quien no arriesga jamás podrá ganar Por eso punto y coma, para poder crecer Mayúscula al principio y pausa para ser ¿Pero qué haces, Laura? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Hola, ¿qué te pongo hoy? No de siempre, ¿eh? Una Coca-Cola y una sonrisa Una sonrisa tan bonita y la vas a desperdiciar estando triste Gracias, nunca me has dicho tu nombre Raúl, tú eres Alicia, ¿verdad? Sí, ahora te traigo la Coca-Cola que no me quedan ¿Y la sonrisa? ¿Qué es más importante? Cada día estás más bonita Se nota que lo que fuera que te pasara ya lo estás superando Aquí tienes las vueltas, Raúl Ya Tranquila, que ya no te insisto más Ya sé que no me lo vas a contar Bueno, ¿cuándo te vas a animar a salir conmigo? Pues que nos dejan salir con los clientes No, sí, no, no sé Alicia, una Fanta y una Coca-Cola cuando puedas, por favor Me llaman por allí No, sí, no, 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 no Adiós, Bea Adiós a las chicas Adiós a las chicas Y la última caja, por fin Gracias Estamos un poco locos, ¿eh? ¿Irnos a vivir juntos en solo dos meses? ¿Locos por qué? A ver, a los dos no viene bien por la pasta Y si estamos bien juntos, ¿por qué esperar más? Hola Para eso, chaval Pasa Hola, guatetana Madre mía Es pena que se hace pero Perdón, perdón Que voy más pedo que al bredo Que no lo hay que decir Pero me da igual Buenas noches Adiós a las chicas Buenos días, dormilona Me voy a la ducha Venga, despierta Cinco minutos más Venga, Alicia Que tampoco es para tanto No pasa nada Que me meto contigo, ¿vale? Que tengo prisa Así ahorramos agua Como quieras ¿Seguro que tu novio no se va a enfadar? Perdón, perdón, perdón Pensaba que eras esto Lo siento Perdón, perdón, perdón No he visto nada, ¿vale? ¿No has visto qué? ¿Se puede saber dónde estabas? Pues en la cocina, desayunando Que el baño está ocupado No sé, ya me he dado cuenta Me he ido a meter en la ducha Contigo y no eras tú ¿Qué dices? Pues haberme avisado mujer Y montábamos la fiesta Es así de tanda Aunque no sé si a Laura Le va a gustar el plan, ¿eh? Bueno, a mí que tú eres más sotipo que yo ¿Y eso por qué lo dices? Mira lo que encontré en la cocina O a la pobre la deja la novia Vamos Que a nuestra amiga le va El rollo bollo, ¿sabes? ¿Hace falta que lo digas así? Bueno, perdona Es homosexual No sabía que estabas tan sensibilizada con el tema Y no lo estoy Pero es nuestra compañera Además, ¿tú qué sabes? A lo mejor Es una amiga O es bisexual Pues yo qué sé Ya guardo yo la nota, ¿eh? No, no, no Se la voy a dar yo Déjame, déjame estar Que no, que se la voy a dar ¿Tamela? No sé si yo está Es la verdad, que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí Que esto es tuyo, ¿no? ¿Ahora? Sí Se me habrá caído en la cocina sin querer ¿Y no dices nada más? No Que me tengo que ir Que no lo hago, os veo, ¿vale? Salud Adiós Pues anda, que no te hice algo Menuda sosa, ¿eh? ¿Y qué esperabas? Cotilla Me meto a la ducha Oye, ¿puedo ir contigo? No, se siente, has perdido la oportunidad Punto y coma Para recapacitar Algo más que una parada O con punto y final Ni siquiera es una coma Una pausa ocasional Que no sirve sino a veces Para poder respirar En la historia de la vida Comenzar después de haber Terminado una frase Con un punto no es Lo que busco exactamente Decir con esta canción Ni analizar ni aprovechar